Una de las más grandes experiencias que el fútbol me permitió vivir fuera de una cancha de fútbol porque el entorno que se prestó tenía una vibra magnífica. El señor Presidente de la República bajó al nivel nuestro, a nivel del ciudadano común de una forma enorme, con una humildad enorme. Nos honró sentándonos en la mesa con él, nos honró en conversaciones cotidianas que podían darse en una cafetería. Hablamos de fútbol, hablamos del momento de Barcelona, nos honró con los goles pasándolos en la sala del almuerzo, nos honró con la presencia de ministras y ministros en la mesa. Pudimos hasta poder bailar con el presidente, que es una experiencia donde uno dice una persona tan importante, ¿cómo puede tener esa humildad de venir a compartir con nosotros? Que aparte somos Barcelona, su acérrimo rival. Y él realmente puso de sí, él demostró lo que es el pueblo ecuatoriano, corazón. Yo me quedé muy, todos el cuerpo técnico, los jugadores, los señores dirigentes, nos quedamos muy felices por lo cálido, por la sencillez, por la clase de personas que hace el señor presidente. Me parece que, y los señores ministros también, me parece que les hace mucho bien al Ecuador, gente así. Sí, dijo muchas cosas lindas de Barcelona y dijo muchas cosas lindas del trabajo de este cuerpo técnico ante todo el mundo, con el micrófono, que no vienen al caso a repetirlas porque son del señor presidente de la república, pero que a mí me honró muchísimo. Yo creo que me llevé un trofeo muy grande, de esos que no se pueden tocar ni poner arriba de una vitrina, de los que gracias a Dios me hizo ganar muchos, pero creo que me llevo un trofeo mucho mayor, que es el espiritual. Que la máxima autoridad de un país de 14, 15 millones de habitantes me reconociera como ser humano y como profesional. Y es un trofeo que uno se lleva, si Dios le permite, al cielo. Esos son los que no se embargan, no pasan de moda, no se arrumbran, quedan en el corazón y resplotan todos los días. No, él se portó sensacional. Porque una persona que exhibe los sentimientos futbolísticos, aun con una investidura tan importante, demuestra que sigue siendo una persona. ¿Quién no es hincha de un club? ¿Quién no es hincha de Barcelona, de Liga, de Mujuruna o de la Católica? Y una persona que pueda seguir diciendo que es, aun con una investidura tan importante como la del presidente, está trasluciendo a una persona absolutamente cristalina, que vive con la espontaneidad y que no ha perdido la alegría. Que no lo protocolar le ha podido ganar al ser humano. Y eso es lo lindo, porque hasta el presidente lo escuchamos cantar, lo vimos bailar. Me pareció una persona maravillosa, donde evidentemente la energía que él tiene se multiplica en el gobierno, porque también las autoridades del gobierno fueron iguales.